2018 este demo estoy probando y hoy voy a jugar con argentina argentina contra alemania vale ahí lo tenéis he puesto el iduna park noche despejado alto despejado corto y bueno estado el terreno normal un poco poco más nivel estrella vale nivel estrella y vamos a empezar ahí veis a messi y bueno como líder de la selección argentina vamos a llevar vamos allá vamos allá un trabito de agua y está el túnel antes de la salida está messi muy conocidos a veréis como luce esta noche bueno ponen las los signos voy a dejar para que veáis un poco las caras los rostros y bueno bastante bastante logrado como prometieron muy currado muy currado y para la guay ni maría muchacho señor pero sí señor el señor siempre están con el tema de licenciar 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 y bueno cuando se trabajan las las caras en los aspinoganega los aspectos más parecido al jugador y bueno maneras de jugar licenciar o no licenciar la camiseta sabemos que en pc en 360 xbox 360 y ps4 a ver archivos que se van a poder meter en las consolas y se van a poder licenciar que es por los nombres del equipo y las equipaciones que faltan ni más porque se van a hablar de otra manera pero vamos qué problema hay que usuarios como yo como la que que sabéis que trabajo con la xbox one pues es el problema que hay que no podremos tener ese color de camiseta y el escudo que fui abajo ahí me la jugué que tenemos ese problema lo sé pero bueno que manualmente voy a cambiar todos los equipos uno por uno y el gran madrid en vez de poner el gran madrid pone de tal forma no lo tire muy bien pero ahí está la clave quizá que defiende muy arriba venga venga a recibir si ya te vi ya te vi ah que mal se la había dejado de tacón ahí va a cambiar de lado no que va no no te vi ya yo vamos Messi ahí está pues si no se la va a enchufar desde yo a puerto alemán ah como me bueno es más que no entró contra dos pégale y fue fuera el juego fuera el juego o falta fuera el juego vale volvía si tendré problemas en mi xbox como todos los que tenemos xbox de de no poner las off en file los archivos que no habrá pero si que como en el PS 2017 pues tendré de hacerlo manual ay que le quería pegar que fue eso falda mía o fuera el juego falta mía no se lo que quito yo lo haré manual ni pasa a Luis y manual y en vez de poner yo que se lo que ponga otro equipo pues lo hago manual insulto al final los jugadores van a estar las equipaciones también os lo digo hay una tabla de colores una tabla de colores y más o menos hay gente que vale no hay opción pero bueno uno por uno yo sé que es un trabajo de chino pero bueno mejor los equipos más como me tapa eh que tío ay no había nadie a tirar centro que mal partido disputaillo eh disputaillo no tienen sus opciones me van a mandar otra vez voy a abrir para atrás corre para atrás se la va oh que pena que si se la iba eh si no claro te voy a dejar yo que hagas ahí bien se la chute yo se la di yo no viene nadie para atrás no me lo puedo creer hay una mosca que me está molestando hay una mosca que me está molestando no lo puedo creer bueno lo que os digo yo lo haré manual uno por uno y a los equipos como me lo puedo se pone distraer y saco al centro no claro los centrales abiertos y yo saco al centro estamos buenos vamos más rápido tengo que hacer los saques los pases más rápidos eh ah qué pena no llega gana todo el uno contra uno o qué Ahora sí, ahora sí Lo que no entiendo es que tengo toda la autopista Eres complicado, creo que Encima lanzó el... Vamos Un poco más y me deja todo el camino para pegarle Ah, qué mal Me ha cogido bien Y si le agarra la posición, vale Ah, creía que iba a pegarle para atrás Bien, iba a tener limpio el piro Tápale, tápale Ah, qué bien sacan Y es que toca, juegan al primer toque y no se vuelven locos Venga, que ahora voy a jugar en corto por el centro No, estaría bueno eso De todas formas, tampoco tiene una presión Muy, que digas Muy intensa arriba Con dos, tres pases Se saca bien Ay, que me equivoqué Tenía que ver Bueno, ahora sí puedo rectificar bien Lo que quiera era esto Ay, si pasa el balón Es que qué mala suerte Ahora Eso es Qué pena Bueno Ha tenido sus cositas Y parece que ahora estoy espabilando más He tenido bastante buenas Porque tenía que tenerse El segundo Pero Vamos, vamos Ay, qué pena Tampoco sé cómo Eso es lo que quiero Salir rápido Ah, me la pilla Bueno Pues como os decía antes Me pondré trabajo de chinos Sobre todo a cambiarles el nombre Y algunos equipos Bueno Tampoco me vuelvo loco con el tema de las equipaciones Y tal Que si el escudo Que si el escudo, no el escudo No lo tiene Si lo tiene Ah, si se le había quitado No, si todavía la va a pillar Oh, y la pilla Así Entra Tapa luego Oh, a ver Va a pitar el penalti Como me hizo el quiebro Hacia un lado Ah Penalti, claro Lo que no sé si me sacara Bueno Imagino que me sacara roja, ¿no? Ah, no No pito penalti No pito penalti, chicos No me lo puedo creer Ah, corre Ay, voy muy lento aquí, eh Espera un momento No me está gustando nada, eh Eh Tengo ahí agüero Y voy a ponerme yo Volverme loco ahora No, sí, claro Eh, 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 eh Eh, eh, eh ¿Me ponen el Pérez? Mmm De medio centro vale de forma este sistema no sé si me dejarán no me cambia no me deja cambió la formación el capitán tal 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 nada ahorita a nivel existencia automática por el juego automático vale no me deja cambiar el sistema porque está con dos metros defensivos y y a jugar con uno solo y un poco al ataque poner dos tíos en punta o alguna opción la sacan bien claro también el desmarque no me hace el desmarque vamos ahora sí le sale el tacón venga ya me jugaría me gustaría jugar con otra opción no sí bueno lo que se acabó de enchufar ahora el dragler venga ya me gustaría quitar un medio centro defensivo poner un tío más en el centro campo el mejor a divala con un poco más escoradito lo que se acaba de enchufar ahora pero no te deja cambiar la formación chicos no te deja cambiar la formación ya lo digo yo de mano que esa es la si no desde ahí imposible tengo que adelantar un poco más no se iba a dejar otra vez que hacen lo que quieren a ver si me están dejando correr ni eso macho ni eso venga ya ni eso a él si le entra a mí no venga ya hambre dijo y venga ya venga ya venga ya Bueno Que todos los balones divididos El tío Todos los balones divididos me los gana Venga ya Bueno Que malo Que malo Como me equivoco en los pases Ahora si llega Bueno Derrota pero nada tomando contacto Una pena que no se pueda No me había fijado Pero claro estaba jugando con dos mediocentros defensivos Y mucha distancia entre líneas No me gustaba No me gusta o no No me gusta Pero es la predeterminada argentina Es así ¿Eh? Bueno para que la dejas pasar Pero si era para recibir No era para pasarla Yo es que de verdad Me gustaría cambiar el sistema Metirle un poco más de caña Pero no puede ser Bueno todavía Hecho cuerpo y todavía me la saco Ay que pena Churro Tiene mucho Pero todos los jugadores El de Te da el pase De taconcito Total No lo dije Pero si estoy Nivel estrella Pero bueno No se me tiene nada que ver Más son los fallos míos Bueno Que el juego de él Más los fallos míos Y cada vez que la enchuza Cada vez que la coja La enchuza Pues nada Y he tenido alguna Pero No he ¿Qué veis? 10 tiros de ellos 4 a puerta 7, 5 a puerta Pero No No hubo manera Así que he fallado mucho En los Pases 64 de 58 Y No ha podido ser Pero bueno Pues tengo que divertirse Y seguir quemando Esta demo Como siempre os digo Os mando un saludo Y os espero en el siguiente Con más pes Gracias por estar ahí Adiós